Muy buenos días, ¿cómo andan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, pues en cualquier momento que estén viendo este video, pues les mando un abrazote y recordarles que pues aquí estamos, gracias a Dios, ya Merito nos aventamos unos días más, nos aventamos el proceso para salir como nuevo, con otra mentalidad, con un cambio físico, con un cambio mental, con nuevos hábitos. Yo les quiero compartir, pero antes les voy a pedir algo, o sea, esto que estoy haciendo es para compartir, pues todo, transmitir algún mensaje, ¿no? Y ustedes un mensaje bueno para toda la gente que está sufriendo allá afuera con alguna adicción, con alguna adicción a sustancias o a alguna cosa, ¿no? Hay adicciones, hay diferentes adicciones. Entonces, yo les quiero pedir, ustedes tienen el poder, ustedes saben que a mí me encanta, me encanta ayudar, me encanta servir y para servir, pues tengo que estar bien yo primero, bien mi familia, entonces ya podré servir con el favor de Dios saliendo de aquí. Y servir como Dios manda a todos, tener empatía y seguir ayudando a personas y todo esto, ¿no? Voy a salir muy bien, ya me siento mucho, mucho mejor, gracias a Dios, con nuevos hábitos, con nuevos pensamientos. Entonces, estoy como nuevo, la verdad, como nuevo. Y ustedes tienen el poder, ustedes son los que hacen todo esto posible, tienen el poder ustedes de compartir que este mensaje, pues llegue más lejos, ¿no? Ahorita les voy a hablar de la resiliencia, que es el cambio de hábitos, es el adaptarse a los cambios, adaptarse a los cambios quiere decir resiliencia, ¿no? Pero en nuestro caso, pues es adaptarse a los cambios de hábitos, cambios de pensamiento, cambios de actitudes, esa es la resiliencia. Entonces, pues para llevar un proceso firme, el proceso apenas empieza, a mí saliendo de aquí, ¿no? El proceso de cambio apenas empieza. Esto es un empujón grandísimo que nos dan aquí en Clínica Imacén, aquí en Hermosillo, Sonora. Es un empujón grandísimo con los cambios de hábitos, ¿no? Entonces, la resiliencia viene siendo adaptarse a los cambios. Como yo voy a cambiar, pues ya aquí, ya me están arraigando nuevos hábitos, hábitos muy buenos. Cambiar de pensamientos, cambiar de lugares a donde yo o cualquier persona que está en recuperación, lugares a donde cree que él, pues va a estar temblando ahí por alguna recaída o algo, pues evitarlos mientras uno esté más fuerte, más con cimientos a todo lo que da, ¿no? Evitar todos esos lugares, evitar, evitar pues también situaciones que lo puedan hacer recaer. Todo es un proceso. Esto de la resiliencia tiene mucho que ver. Tenemos que tener las herramientas para manejar nuestras emociones. Entonces, yo les quiero compartir este mensaje de la resiliencia, adaptarse a los cambios, nuevos hábitos, nuevos pensamientos, todo para bien. Y pues aquí en Clínica Imacén, en Hermosillo, Sonora, es la mejor y los precios súper accesibles. Yo se los súper recomiendo. Entonces, aquí estamos, gracias a Dios. Les mando un abrazote. Recuerden que ustedes tienen el poder de que este mensaje pues llegue más lejos a personas que están sufriendo ahorita en la calle. Y como todo el tiempo me despido. Les deseo que tengan muy, pero muy bonita semana, muy bonito día, solo por hoy. Muy bonito día. Que Dios los bendiga. Y que no les falte nada de lo necesario para salir adelante este día. Saludos y bendiciones para todos.